Y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí. El Evangelio tiene un proyecto claro, que es la búsqueda de la unidad y la búsqueda del bien común. Todas estas manifestaciones y todos estos acontecimientos, no es más que las consecuencias de muchas situaciones que se han dejado pasar. Por eso hay un grito unánime en búsqueda de la justicia. El celebrar los sagrados misterios en medio de la vía, donde participan transportadores, donde participan gremios, donde participan los jóvenes, donde participan los líderes de las protestas, pues no es más que buscar esa unidad y que todos aportemos, que todos sumemos para la búsqueda del bienestar de todos. Ahora mismo yo te pido que rompa las cadenas. Ahora es necesario el diálogo, es necesario que el gobierno de turno, que las organizaciones, que los gremios, que aquellos que tienen poder y autoridad puedan tener la voluntad de buscar soluciones a la situación en la que nos encontramos. Le pedimos al Señor que prontamente nos dé esa solución que tanto necesitamos y que nos conceda la paz tan anhelada, una paz duradera, una paz estable, una paz verdadera. Gracias. Gracias.